Amigos, vamos a continuar precisamente con este tema porque miren lo que dice la siguiente noticia. C. Moncloa justifica a ETA por matar a Carrero. Dicen, los militares impulsaron los crímenes de la guerra civil. La exposición El tragaluz democrático, políticas de vida y muerte en el Estado español, 1868-1976, organizada por el gobierno de Pedro Sánchez y por la entidad pública Acción Cultural Española, destaca el fuerte impacto simbólico que tuvo el asesinato del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, por parte de ETA en 1973 porque aludía al final de una generación de militares que, tras haber impulsado la guerra civil y sus crímenes, supo patrimonializar en su favor el mando del Estado. El folleto informativo de esta exposición únicamente menciona a ETA para señalar que reivindicó el atentado de Carrero Blanco, cuya escenografía alimentó toda suerte de sombras y fantasías en su sexta asamblea, pero no vuelve a hacer alusión alguna a la banda terrorista que ha dejado un reguero de 856 muertos en España, a pesar de que la exposición culmina en 1976, cuando ETA ya había asesinado a más de 60 personas. Dice el documento informativo de la exposición, comisariada por Germán Labrador Méndez, señala que aunque en 1975 muriera el dictador Francisco Franco, la violencia generada por su régimen no habría de terminar entonces, dando a entender que ETA mataba por Franco y que se sesgó la vida de casi 800 personas hasta 36 años después de su muerte por la violencia generada por su régimen. Las violaciones de derechos en los últimos años de la dictadura producen un incremento de las protestas populares, también de aquellas procedentes de la comunidad internacional. Desde el proceso de Burgos en 1970 a las 5 ejecuciones del 27 de septiembre de 1975, las decisiones judiciales sumarias tienen en su contra una poderosa corriente de opinión pública. Reza el folleto que cuenta que en 1976, año en el que ETA mata a un total de 18 personas, cientos de miles de ciudadanos toman las calles, celebran huelgas y asambleas, protestan y reivindica su derecho entre palizas y asesinatos, desplegando con toda su intensidad el conflicto irresuelto entre la violencia del Estado y las legítimas reclamaciones de forma de vida digna. Pues toma María Castaña, señor Fernando Martínez de Almagro, ¿qué opina usted que se promocionen exposiciones justificando a los asesinatos de ETA directamente y sobre todo haciendo un tutum revolutum para que verdaderamente no se vea la verdad detrás del bosque? La violencia nunca se puede justificar. El uso de la fuerza sí porque es la legítima utilización de la violencia por la consecución de una defensa de unos derechos. Eso es la fuerza. Frente a la violencia ejercemos la fuerza, la fuerza de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque son los garantes de nuestras libertades en definitiva. Todo aquello que vaya en contra de ir en contra de nuestros garantes, o sea, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado representa violencia, que es lo que ha engendrado ETA. Yo he hablado con exetarras, con gente que ha pertenecido en sus inicios, que estuvieron en el proceso de Burgos, por cierto, que fueron amnistiados en el proceso de Burgos también. Y ellos mismos se dan cuenta que se equivocaron. Venir 40 años después a ensalzar a alguien que utilizó la violencia desde Melitón Manzanas, desde Melitón Manzanas, cuando ha habido un reguero de sangre, de muerte, de genocidio, de apartheid, de muertos, de muertos inocentes, además, si es que no todos los muertos que han engendrado eran inocentes, puesto que ninguno se podía defender. Y prueba de ello que se hacía en virtud a una independencia que nunca ha existido del País Vasco, porque es mentira, porque directamente es mentira. Venir ahora a hablar del asesinato de Carrero Blanco, que fue un magnicidio quizá tolerado, quizá tolerado, entre otros, por Estados Unidos, ahí tenemos diferentes teorías, pero desde luego por toda la izquierda, repito, por toda la izquierda, fue tolerado por la izquierda y, de alguna manera, auspiciado y defendido también por muchos partidos políticos. Regodearse 40 años después, cuando son los mismos que crean una ley de memoria democrática que lo único que hace es dividir a los españoles, en crear españoles de primera y de segunda, es volver otra vez a la violencia de ETA. Por ahí, cita usted, don Fernando, el tema de los esetarres efectivos. Yo me acuerdo de Mario Neindía, que fue condenado a muerte, fue miembro de ETA político-militar y que luego fue fundador de Euskadi Coesquerra y que efectivamente él reconoció el error que supuso, no solamente por su parte, participar como miembro activo de una organización terrorista, sino al hecho de que se justificara particularmente durante la dictadura. Y ahí, por ejemplo, también hizo una declaración, que la tengo en la cabeza porque también fue muy interesante en su día, la que hizo José Barrio Nuevo, que dijo que el gran error que cometieron los demócratas y los socialistas, refiriéndose a él, a los que militaban en el Partido Socialista, pero en general a los demócratas, es justificar los atentados terroristas que cometió ETA durante la dictadura. ¿Por qué? Pues porque eso que ha dicho usted tiene razón, es decir, la violencia siempre es violencia y por tanto siempre hay que condenarla, sea del tipo que sea, porque nunca puede estar justificado que se mate a otra persona. Y eso no tiene nada que ver, como es lógico, con el hecho de que haya unas fuerzas de seguridad del Estado que lo que están es para velar porque se garantice, por ejemplo, ahora el orden constitucional, que es otra cosa completamente diferente. Y a mí me parece que volver a ese planteamiento, pues sencillamente es un error, por eso no puedo estar para nada de acuerdo con estas declaraciones y con esta exposición, declaraciones que se atribuyen al presidente del gobierno y esta exposición, pues que viene un poco a, no sé, a poner en un lugar en el que no debería estar pues un acto que en realidad pues fue un crimen y un acto terrorista. Yo lo que quería decir muy brevemente es que yo, la persona con la que hablé, en sus palabras era Teoriarte y Teoriarte precisamente después del asesinato de Carrero Blanco dice, nos hemos equivocado. A ver, esta exposición es de una acción cultural española, o sea, el titular ya es un poco engañoso, como que Moncloa justifica que la lucha de ETA. La exposición va desde el año 1868, del sesenio democrático, hasta el año 1936, luego lo que es la guerra, la dictadura y los comienzos de la eminente democracia. Y la exposición lo que está tratando es como durante esos diferentes periodos ha llegado la violencia política y maneras de combatirla y de resistirla. Esto no tiene nada que ver justamente con que se señale, evidentemente, es un hecho histórico, el que el señor Carrero Blanco fue asesinado por ETA, pero esto no justifica de ninguna manera ni dulcifica ese hecho histórico. La exposición es muy amplia, abarca, como he dicho, desde el año 1868 hasta los comienzos de la democracia y que los comienzos de la democracia, pues evidentemente también fueron muy duros. De hecho, hay muchos cronistas que dan por comienzo de la democracia a partir del año 82, porque se empieza a consolidar, pero fueron años muy, muy, muy violentos. Y hasta que se ha terminado con ETA, hemos tenido, como hemos dicho anteriormente, esa sensación de levantarte por la mañana, otra noticia más, otro asesinato más, pues es muy doloroso, igual que cada día, hoy, cada vez que enciendo la tele y aparece también el asesinato de una mujer que es asesinada a manos de su pareja y es una forma de violencia también. La violencia no tiene excusa, no tiene ningún argumento para poder validarla, es violencia y hay que atajarla y como sociedad tenemos que combatirla. Para mí lo doloroso es que tengamos 400 crímenes todavía sin resolver por parte de ETA y que no se hayan resuelto. Para mí lo doloroso es que tengamos a los hijos, a los cachorros de los etarras en las instituciones pidiendo la independencia y para mí lo doloroso todavía es el genocidio sistemático que ha habido por parte de una banda comunista y de izquierdas, como ha sido ETA, Grapo o FRAP, que ha matado españoles. Gracias.